Estamos ante una nueva broma de mal gusto por parte, en este caso, del CIS, con la novedad de que ni el propio Tezano se creen los resultados que preparan. Esa rigurosidad de la que hablaba y demás. Yo destacaría dos cosas del CIS, pero desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno. La primera es que parece evidente que el Partido Socialista está utilizando el Centro de Investigaciones Sociológicas con la clara estrategia de movilizar al electorado de izquierdas y que no se produzca un escenario como el que se produjo en Andalucía, donde la unión del centro-derecha o de las derechas desalojó a Susana Díaz de la Junta. Y yo pienso que el señor Sánchez no debería confiarse porque este efecto que pretende conseguirse le podría volver en contra y que vislumbremos en un corto plazo un nuevo gobierno precisamente formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y la segunda cosa que destacaría, que lo ha comentado don Luis, es que esa degradación y ese desprestigio de las instituciones que está realizando este gobierno, con el claro ejemplo del CIS, en mi opinión lo único que hace es darle el discurso y preparar el discurso a partidos como Vox, que son partidos que han cuestionado firmemente la utilidad de ciertas instituciones dependientes del Estado y han dicho abiertamente que hay instituciones que deberían cerrarse. Entonces, claro, la gente ve el bochorno de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y yo entiendo que decida comprar o aceptar mensajes como el de Vox de que hay que cerrar ciertas instituciones para que no sigan actuando en beneficio de los partidos políticos. Es que ese bochorno lo estamos pagando con nuestros impuestos, en estas encuestas.